Su, 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 su... Ay, güey, pinche de... ¿Hasta dónde? ¡Sum, tum, 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 tum! ¡Síllate, tal pinche intro! ¡Grayo tu pinche cola, pendejo, a la verdad! ¡Suéltame! Ahorita que se acabó el stream te voy a poner unas pinches cachetadas de nuevo, mujer. ¿Hablas las cachetadas que te vivió en la mañana? Ah, sí, en las que me diste en el duele. En el huevo. No, pero nada, llegó con el dedito así. ¿Te acuerdas de Baki? Espérate, no hables ahorita porque estamos en el intro. No digas nada, que sea un chiste que se pueda perder. No digas nada, que sea un chiste que se pueda perder. Ah, bueno, acuérdate si se te satura. O aléjate un poquito del micrófono tantito nomás. Pero habla normal. Ya sabes cómo es hasta que me invita. Por eso, porque traes acá a la plebada Fisius. Ah, bueno. Ah, sí. Eh, ah. Yeah, yeah, ah. Espérame, vamos a poner la... Ay, ¿dónde está la pinche? Eh, ya perdí la escena. Aquí está. Estoy escuchando el directo y un anuncio al mismo tiempo. Tremendo. Estoy escuchando el directo y un anuncio al mismo tiempo. Tremendo bug de Twitch. No, mira. Si es por mí, pon el pinche al blog o pon lo que quieras, compadre. A mí me vale madre. A mí Twitch no me paga una chingada. Según ellos dicen, no, sí, cuando tengas el dinero te van a huevos Twitch. A mí no me ha dado una verga desde que empecé. Diana! We love us love you! Mande. Estás transmitiendo ya imágenes antes de presentarnos. Ya sabes cómo estás. Estoy intrigada, wey, porque son videos de mi escuela, wey. No, espérate, espérate, ya, ya se reto. Diana Nevarez, licenciada en cómo ponerse un condón. ¿Cómo está? Mira, hija cabrón, esto es lo que va a hacer. Primero agarra el condón, después se lo mete en el culo a tu pareja y... No! ¿Pero qué me llamaste chingada madre? Agarras el condón y se lo pones a tu perro, ¿no? Ando en el celular. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Das Dish Boss de Pellicei. ¿Qué pedo con tu nombre? Dale bien, pinche, bato idiota. Es que su nombre está en alemán. ¿Yo qué quieres que haga? Deja, de hecho... Por nada, no. Iba a hacer un chiste. Iba a hacer un chiste para los panos, wey. Pero ya recordé que Twitch como que le encanta defender. ¡Iiii! Déjame callo. Ah, sí, no, ten cuidado con esos chistes. No, deja tu Twitch, TikTok, lo doy. Es el mal, yo no creo. Pero, miren, voy a poner la notificación de Das Dish Boss Pink en la pantalla. Porque le acaba de dar follow hace cuatro minutos y yo no estaba en vivo. Pues sí, si le hubieras dado follow entre la semana, también te hubiera tocado saludos con perito. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diana Laura? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Legaspi y soy el conductor de esta mamada que se llama Opinada. Ah, sí, la rimada. Vamos, vamos. Con... Ah, ya no supe que me rima chingado. Pero hace sí no me la pela. ¿Cómo estás, Diana? Vale, es que hay de rimas. Aquí se vienen rimando con las rimas bien falcheras que se riman con la rimada de la rimación. Ah, sí, güey. Sí, qué piche elocuencia, no, man. Luego este pario, luego este pario te queda, pendejo. Licenciada Nevarez, le estoy preguntando cómo chingados está, cómo la trata su semana. Muy bien. Fíjate que esta semana estuvo menos jodida que otras, güey. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues, pues mira, esta semana no me he caído cico cuando me levanté de la cama. Ah, qué bonito, güey. Ya con eso, para mí es la mejor semana de mi vida. Esta semana amaneciste con piernas y un plato de comida caliente, ¿no? Entonces ya estás mejor que el, pues en Ucrania, ¿eh? Mira, Adrián, para mí una semana perfecta es esa semana que te levantas todas las mañanas haciendo un cague mañanero, güey. Ah, qué rico, güey, cuando te levantas y te puedes ir al baño a desasolvar como si fueras pinche coladera del gobierno. No, ay, no. Es de las cosas más sabrosas del mundo. En lo personal. ¿Sabes qué es sabrosa, güey? Cuando logras cagar antes de meterte a bañar, güey. Ah, sí, güey. Obviamente te limpias poquito, ¿no? Único. Es hermoso ese. ¿Pero te limpias poquito antes de subirte al baño o de meterte a la regadera o te vale verdura? Pues, pues mira, yo, pues digo, ya me voy a meter a bañar. Digo yo, pues, hay que aprovechar el agüita. Ah, ¿cómo eres cochina, Diana? Ahí nomás pinche bañándote en aguacaca. Es que la agua que usamos para bañarnos está bien limpia, güey. Oh, Diana, te platico algo. ¿Este stream de qué se trata? Te recuerdo. Este stream es un resumen con tres noticias más raras de la última semana. No son noticias populares, no son noticias que sean, por ejemplo, vamos a suponer, el tiroteo de Estados Unidos. Eso no es una noticia rara. Eso pasa todos los días. Entonces no puede ser una noticia para este stream. Si me explico. Sí, güey. Estoy platicando la otra vez a mi mamá porque hay cosas que sí me gusta platicar con ellas y otra con los fans. Y cosas así, pues, está diciendo. Mira, mamá, hubo otro tiroteo. Justo en la misma semana hubo otro tiroteo en Estados Unidos porque parece ser que esta madre actúa en cadena, güey. Muchas veces los actos de uno motivan a otros a hacer esas mamadas. Pero nada más se quedó así como que... Porque creo que la humanidad ya llegó a ese punto, güey. Que ya es como que cotidiano los tiroteos en Estados Unidos. No sé, creo que llegamos a ese punto de ver los tiroteos como ver la película de Titán. De hecho... Ya sabes, güey. De hecho, si este stream se alarga lo suficiente, va a poder ser oportunidad de que durante este stream pase otro tiroteo. Ojalá y sí. Pero bueno... No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. No. Ojalá no pase ningún tiroteo, pero pues va a pasar. O sea, es algo que va a pasar. Siempre y cuando... Ah, no es cierto. Es lo bueno de que este fin de semana va a ser un fin de semana largo en Estados Unidos. Tienen en el lunes el Memorial Day. Por lo tanto, pues, se van a salvar unos 3, 4 adolescentes allá. Pero... Se van a quedar dejando Fortnite en su casa. Ah, no es cierto, porque luego van los pinches locos a los cines y a los mercados. Vean, no, entonces no se van a salvar. Ah, no, mira, güey. Mientras no salgas a un Walmart, que por alguna razón es el lugar favorito para hacer tiroteos, güey. Todo bien. Pero, ah, bueno. Vivimos en México. Qué chingados le pedimos a Estados Unidos. Pero es que mira, y es lo que le estaba comentando a los 3, a los panas. Mira la gran diferencia. Nuestros tiroteos aquí se relacionan al crimen organizado de personas, pues, ni modos que la... Ay, perdón, es de que se está defendiendo los nuggets hace rato. Un zapito. Oh, y aparte chetitos flámicos, no me estaba comiendo los chetos flámicos. Bueno, el punto es que... Qué gran diferencia lo que pasa aquí en Latinoamérica. Aquí los tiroteos son organizados por el crimen. El crimen organizado, váyame. Pero en Estados Unidos cualquier civil puede ocasionarte un tiroteo, güey. Es muy diferente, güey. Pues sí, pero aquí en México cualquier civil puede violar a un perro. O sea, tampoco está... Está bien balanceado. Pero bueno, voy a... Pero ahí abrieran cocodrilos y se los comen. Bueno, pero nada más en Florida. Licenciada Nevares, vamos a empezar con ese stream de mierda porque estamos hablando nada. Llevamos casi ya... ¿Cuántos llevamos? ¿Siete minutos? Ocho, ocho. Oficialmente ocho minutos de nada, güey. Vamos con la primera noticia que... ¿De qué trata el stream? Ya lo dije, ya... ¿Noticias raras de la última semana? No, de nada. Ah, sí, opiniones basadas en nada. Ah, sí, cierto. ¿Cuál es el eslogan de esta mamada? Opinada. Opiniones basadas en nada. Opiniones de noticias basadas en nada. Por favor, si respetan su integridad, su decencia humana, su coeficiente intelectual, por favor, no coman mamadas empanizadas en chetos, Flamijo. Qué perro asco. Sí, al chile no mames, qué puto asco. Empanicen a su jefa, güey, pero no empanicen unos pinches dedos de queso. Vamos con la primera noticia, licenciada Nevares, porque luego nos cobran el tiempo extra que nos pasamos de aquí y me está cargando la verga. Tengo una pinche gripa y sueño que me voy a morir, pero no hay pedo. Tengo tres horas de sueño y son suficientes para conquistar el mundo. Vamos a la primera noticia. Qué perro asco. Hombre muere al recrear escena de Titanic. Pues yo creo que sí le salió bien, ¿no? ¿Con cuál escena? ¿Con cuál escena? ¿Te acuerdas cuando Jack y Rose están en el agua, así en la tabla? Ajá. Se murió en la escena del carro cogiendo. Ellos recrearon la escena mal. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Rick Amor y cuando los padres van a una exposición de Titanic? No, no mames, ¿neta? No me acuerdo. Sí, güey. Hay una parte donde van a, donde puedes recrear la historia del Titanic, pero a la vez le vale verga y pues le corta el pedo a Jerry. Y este Jerry termina pues pasando el día con una de las que estaban trabajando ahí en ese changarro y esta morra a huevo quería coger con Jerry en la, en la, en la, en el carro, güey. Es que es lo que tú no sabes, no estaban recreando la escena de Titanic, estaban recreando la escena del capítulo de Titanic de Rick Amor y. Ah, ya, ok. Sí, no, no me acuerdo, pero pues supongo que es bien desagradable cualquier cosa que tenga que ver con cogerse a un señor. Pero bueno, vamos con el resumen. Lo que sería un bonito recuerdo, se convirtió en un naufragio para una pareja de 23 años en Turquía. El novio. ¿Naufragio? ¿Naufragio? Sí, es que, es que tengo ahí un toque ácido. Yo, yo creo que sería más como un sexfragio. Piche, esto es el opinar, ya se acabó. El novio, el novio Furkan Svig, ¿Furkan? Es que está en turco, yo no sé turco. El novio Furkan Svig y la novia Mine Dinar estaban intentando recrear la mítica escena de la película Titanic, donde Rose y Jack están en la proa del crucero y se suben al barandal para sentir el aire en la cara. ¿Te acuerdas esta escena donde está? ¡Soy el rey del mundo! ¿Esa? Ajá. Ah, pues, esa es la escena que ellos querían recrear en un barandal de un muelle. Imagínate querer sentirte el rey del mundo y termina siendo el rey de los pendejos. Ah, güey. No, a lo mejor mi compadre, el güey turco este, no había visto la película y no sabía que al final Jack se moría. Mira, bueno, la novia al menos no era turca porque el nombre, pues, mínimo ese sí se puede pronunciar, güey. No, su mamá era más turca, ¿eh? Estaban. Pero este no era tan turco, güey. No, sí, 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 era bien turco. Estaban en un muelle pesquero y se les hizo buena idea subirse al borde. Cabe resaltar que los dos estaban alcoholizados. Uf, mi amor, vamos a recrear la escena de retrastrados sin gloria. Tú eres el oso judío y yo soy el nazi, güey. No, insisto, para mí que estos güeyes en realidad vieron el capítulo de Rick and Morty y no vieron la película completa, güey. No, pues no, al chile no, se les olvidó que, pues sí, Jack se muere congelado. Es que, en principio, en esa escena le salió mal porque ellos no tenían que, el director no les dijo que cortaran a tiempo. Se cayeron haciendo la escena de Soy el rey del mundo. Ay, güey, qué ojete, porque... El error que cometieron es hacerla de pedo en vez de contratar a sus dobles, güey. Es que no... Les faltó dobles. No falta el actor que dice, oh, yo soy chido, güey. Yo voy a hacer mis propias escenas de acción. ¿Qué es eso de tener dobles, güey? Y ya ves, por jugarle al verga, se mató. Se creía Tom Cruise, mi compadre, ¿no? Ya ves que él no usa dobles. En algún momento, perdieron la estabilidad y cayeron al agua, donde comenzaron a ahogarse durante varios minutos. Para la suerte de la novia, gente que estaba cerca los pudo auxiliar con una caña de pescar. No, o sea, la pescaron. No, es que no, no se murió. No, la morra no, la morra no se murió. La pescaron, la pescó unos güeyes que estaban ahí. El que no corrió con tanta suerte fue el novio, ya que no alcanzaron a sacarlo. Es que se les acabó. Güey, exacto, no es el método, güey, ¿por qué no, mami? Curioso, en la película, pues el que se muere fue el Jack, ¿no? La morra. No, es que se les acabó la carnada. Y entonces él ya no picó, él ya se quedó adentro, ¿sabes cómo? Sí, claro. Buenas noches, buenas noches, Armando. Lo siento, Jack, no hay suficientes anzuelos. Qué desagradable. Me hubieran traído una cubeta de camarones, a lo mejor sí se salvaba. Al lugar del accidente, arribaron elementos de rescate, quienes tras una tarea de búsqueda lograron sacar el cuerpo del novio del agua. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Hola! Con la campanita, los güeyes. ¡Hay alguien aquí con vida! Y ahí todavía tenía sus mojarras en el bote, güey. Sí, ¿no te acuerdas de esa parte cuando está el oficial de Titanic buscando entre los cuerpos congelados del agua? Sí, sí. ¡Oh, mira! No, sus redes y sus trampas para cangrejos, güey, a ver qué encontraban. La moraleja del chile es que si vas a recrear una escena de película, la neta, que sea como la de Warriors, ¿no? Así, Warriors, come to play. La de Royal Witches de Pulp Fiction, no sé. O que te pongas a entrenar como Rocky, no mames, ¿dónde quieres jugar al verdura, güey? Así como... Le quieres jugar al verdura recreando la escena de... ¡Esto es Esparta! ¡Ven, mi amor! ¡Vamos a hacer algo bien divertido! Y la pateas a la verga, ¿no? Adrián. Mande. El que tenga miedo a morir que no nazca. No, pero... Güey, pues en paz descanse. Ojalá en el cielo pueda pintar ángeles como sus chicas francesas. El que tenga miedo a morir que no nazca en turco. No, pobrecito, güey. A Turquía les debemos los tacos de adobada, ¿verdad? Vienen de Turquía. A Turquía les debemos los tacos de adobada, la carne... ¿cómo se llama? Creo que la carne arrachera y el pegarle a tu mujer. Eso viene de allá de Turquía. Muchas gracias, Turquía. Este, güey. Este... ¿Hay que agradecerles? Tal vez los turcos inventaron las kebabs y el trompo, pero nosotros no memorábamos. Me mamé, no puse ninguna imagen en esta noticia, güey. Espérame. Guacha, dame un segundo. Esta es la escena en la que habían recreado, mira. ¿A poco no se ve bien pretty? Espérame, dame un segundito. Ahí está, ya la cagué. ¡Ah, tengo un cagadero con el post... Voy a tener que contratar a alguien que pinche de me ayude con la postproducción porque esto no es de Dios. Mira. ¿Van a cambiar al armandito? Mira, esa es la escena que querían recrear. Mira, la rosa ya... ¡Ay! Está bien rica. ¿A Turquía le agradecemos el divorcio por la apidación, no? No, hombre. Contexto, ¿qué es el divorcio por la apidación? Cuando una mujer era infiel, según en la Biblia, tú tenías derecho como hombre a llamar a tus amigos para matarla a piedrazos. ¿Neta? Sí, según la Biblia, pero yo estoy de acuerdo. ¡Pues pinches viejos! De hecho, esto no es machista, porque esto es católico. Ese comentario que acabo de decir, pues sí, es religioso. Pero, pues nada, Diana, se murieron. Mi comadre se recuperó, está en el hospital. Y pues ahorita ya está buscando a alguien para recrear la escena de la película de Forrest Gump. Sí, ahora van a recrear el día después de mañana, ¿no? Ya bien mal. Porque, pues sí. ¡Ay! ¡Chichiste malo! Déjame divinar. También se va a enfermar de sida la cabrona. Ándale, como la... ¿Cómo se llama? ¡Ay, cómo se llama! ¡Oh, Jenny! ¡Ay, como Jenny! Bueno, bueno, bueno. Quieres mandar al tubo a tu compa que estaba enamorado de ti. Y nada más lo pelaste cuando buscabas quien mantuviera a tu chamaco. O sea, si son todas las pinches viejas, ¿no? Ya ves cómo son ustedes, pinches hembras. Nada más nos quieren por nuestra semilla. El espantavieja, señores. Eh, pues sí. ¿Cómo se llama? Yo veo... Yo pienso que los bombones se veían así, pero se ven como tú, mamacita. Vamos con la siguiente noticia, Diana. ¿Por qué este stream se está poniendo... Está pinche ojete. El stream de hoy está culero. Qué bueno que lo voy a editar para que se vea bien chingón. Gracias, TikTok. Es la magia de los clips. Vamos con la siguiente... Eh, eh, con la... Mira, esta belleza... Ay, 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 ay. Ay, cabrón. Me estremecí, mira, Diana. ¿Ya viste? Mamá. Mamá. ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Te compongo! ¡Operate! Ahí está. Ay, justa puta madre, qué rico. Mamá opera a su hija para que sea más rentable su OnlyFans. Estrategias de Mente de Atún. Es la fan más inteligente de Carlos Muñoz. A la verga. Esas estrategias no la tenía ni con la colibrita ni, güey. Sí, güey, pinche. Para que esa señora pueda ir fácil a Shark Tank. ¿Dónde están las masturbaciones? No, jefeo. Hoy no hay masturbaciones. Bueno, si quieres... Mira la pantalla. Esa doña ya no está en Shark Tank, güey. Ya está con los ricos, ricos, güey. ¿Cómo se llama? La siguiente... La noticia de masturbación esta semana va a ser... ¡Streamer es descubierto masturbando perros abajo de un puente! El streamer que llevaba el podcast opinada. Ya no más noticias de masturbaciones, por favor. Una mamá... No va a ser la opinada, va a ser la masturbada. Ya sé, le vamos a cambiar el nombre. Casi, casi, cada semana hay una noticia de masturbación. Qué bueno que esta no. Una mamá pagó la operación de senos de su hija para que haga contenido en la plataforma OnlyFans. Y sus ingresos prácticamente le hicieron millonario. Una inversión muy frondosa, ¿no? Diche, diche. Una inversión muy abundante. Sufía... Qué pedo, güey. En mis tiempos, si te querías, no sé, poner un pinche piercing, te la hacías de pedo a los papás. Te pones esa mamada y te corro de la casa. Ahora es como que, mamá, quiero chichis para vender en OnlyFans. Tome, mija, se pone dos. Póngase dos y póngales aguacate. Ándale. Sofía Sunshine es una joven influencer y modelo de 32 años. Y encontró que su madre la apoyó en una etapa en la que se sentía insegura de su cuerpo. Tras pasar por una enfermedad. Mami, tengo gripa, ¿me pones chichis? Ay, mamá, estoy triste porque me abandonó mi novio, ¿me pones chichis? Y nalgazada, ándale, mamá, sí. Su mamá. Por favor. Y también me quitas las lonjitas y la papada, por favor. Sí, sí, sí. Ándale, mamá. Ándale. Ándale, quiero. Sí, mami, ándale. Una lipos... ¿Cómo se llama? Liposcultura, sí. Ándale. Y de paso un Tesla con rosa diamantina. Por favor, mamá. Te caro mucho. Ándale. Su mamá decidió pagarle una cirugía estética con un valor mayor a los 10 mil dólares. Su puta madre, güey. Su madre, güey. Hay meses que no los gano. Si esos no son problemáticas primermundistas, no sé qué sea, güey. Al chile. Pero mira, di lo que quieras, pero mira. Sí le quedaron bien ese par de inversión sotas, ¿verdad? Sí, güey. Esos te sacan de pobre y algo más, güey. Sí, no, te alimentan. La operación consistía en aumentar la talla de los senos. Sin embargo, para Sofía fue un gasto muy complicado, pues no había dinero para solventarse en el futuro. Está complicado, güey. Le costaron mucho sus senos. Le pesan. Le pesó mucho. Pese a ello, la joven declaró que lloró de alegría cuando le pusieron los implantes. En pocas palabras, mi madre eligió pagar porque me ama y quería volver a verme feliz, dijo. Verga, güey. Qué tan tan sonada estará la mamá, güey. La neta. Al chile, yo también quisiera que me pusieran chichis, Diana. Es que te das cuenta que esto a huevos solo pasaría en el primer mundo, ¿verdad? Es como que... Sí, sí. Y en Colombia. En Colombia también es barato. A la verga. Pero es como que... No, pero porque allá, pues, pobrecita. Discriminan a los colombianos que no tienen culo, güey. Y, pues, si no estás buena, no eres colombiana, la neta. Mátate. No, 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 es cierto. Es como ver a un mexicano, pero blanco, güey. Un mexicano que no pistea o que no le pega a su mujer, entonces no es mexicano. Dicen que la mamá de la chava le va a pagar un blanqueamiento de la araña aplastada. No, 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 no. A la verga. Fíjate, Diana, al chile, a mí también me gustaría que me pusieran chichis. Pero aquí en la cara, hijo de su puta madre. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Termina de... Termina de criar. ¡Ay, comarra, no! Desde la operación han pasado cinco años, tiempo en el que la influencer decidió abrir su cuenta de OnlyFunch, pues la confianza había vuelto a su vida y pasó de comer en bancos de alimento a ganar más de 50 mil dólares por vender contenido para adultos en la plataforma al mes. Entonces, en mi investigación busqué material audiovisual para comprobar cómo quedaron y a mí me parece que sí. Sí, sí. Sí. Como dice Deadpool, ¡qué mamá! Es que sí tiene sentido que ganes 50 mil porque, pues, al chile... No, güey. O sea, lo que no me termina de conectar es que la razón del por qué se haya puesto los senos porque es como que... O sea, es lo que te digo, güey. Esas madres solo las ves en el pinche primer mundo porque un tercer mundista no va a sufrir porque no tiene chichis, va a sufrir porque apenas después va sacando dinero para comer. Pero, pues, no mames. Dice el dinosaurio, ya, pero si pasas la cuenta de OnlyFunch, no puedo, güey. Es que no puedo mover bien la mano con el... No puedo mover bien el mouse con la mano izquierda, güey. No sé, ahorita que se acabe el stream te lo paso si quieres. Pero ahorita no, porque tengo la mano derecha ocupada. Ay. De igual manera, su madre, Samantha, de 63 años, forma parte de su proyecto, pues se convirtió en su asistente personal y ambas son felices por la calidad de vida que mejoró gracias a esa pequeña inversión. Pequeña, pequeñota, hijo de su puta madre. No, no, no. Es pequeña, pero multiplicada por dos. La mamá coordinando. A ver, mija, chingada, te estoy diciendo que abras bien ahí. No se te ve bien completa. Además, no te rasuraste como te dije, hija. A ver, desde aquí te meto, mamá. Te dije que tu clientes tiene que estar erecto. A ver, presta pa' acá, te voy a ayudar. A ver, hija, chingado, no se va bien. Y le echa aceite, ¿no? Pa' que se vea más brilloso. Eso. Ponme atención. Ya viene empotada la señora. A ver, ven, te voy a enseñar cómo se hace. Se quita el pantalón para hacer la muestra. Dale, se cuere a la señora. Mira, así, así te estoy diciendo. Te digo, es que todo lo tengo que hacer yo. Ya viene empotada la mamá. Es que si no lo hago yo, no me haces cara. No, no, pues sí, es típico. Ella apoya mi industria. Ah, no, espérate, lo digo como mamá. La madre le hace el marketing también, ¿no? Le hace el marketing, las fotos y hasta le pinche, le sugiere poses y le consigue talento. Eso todo ya rozaría la prostitución, güey. Sí, pues sí, en OnlyFans es eso. O sea, en OnlyFans es prostitución. Pero a una escala magnificada. O sea, te prostituyes a varia gente al mismo tiempo y los que te compran son pendejos porque no te tienen en persona. La vida ya no se complicará barras. Es prostitución capitalista, güey. Ya, ya, la vida ya no se... Ya no... La vida ya no se nos complicará, Diana, barras. Ah, huevo, güey. Ah, está muy buena. Yo solo sé que por fin, por fin prostitución capitalista. Ella, guacha, lo que dice la muchacha, ella apoya a mi industria y está orgullosa de lo que hago para ganarme la vida. A mis fans le encantan mis tetas. No, a mis fans le encanta la cantidad de apoyo que recibo de mi madre y parecen amar el vínculo entre nosotras dos. O sea, como si un güey jalándose la viendo a la morra diga, ¡Ay, no manches! ¡Ay, qué bonita relación, madre e hija! ¡Ay, qué rico! ¡Me vengo! O sea, yo creo que a los güeyes que pagan su OnlyFans lo menos que le importa es cómo se lleva con su mamá, güey. Lo que quieren ver es ese, pues... Ese par de... No, yo creo que la quieren ver por su cabello rosa. Eso es lo que llama la atención. Sin pedo. Y nunca faltan los güeyes que pues tratan de cubrir su pajero ser diciéndole ¡No, yo no soy un sim! Yo la sigo porque la quiero y me gusta como... No por su contenido pornográfico. A mí sí me gusta su talento y todo eso, pero pues no mames, tienen pura pinche en sus twister, en sus Twitter, pura pinche, no sé, a los güey, güey. ¿Talento? ¡Talentote! Mira, todos son sim de los artistas, no sé, por work, hasta que descubres que en realidad son vatos. Yo no soy sim, yo la sigo por la madre. Nah, se voy bien enfermote por la viejita. Nah, la madre irá, sea lo que sea, pero si así está la hija, ¿cómo estaba la mamá de joven? Por lo general las mamás son más guapas, ¿no? Tienden a ser guapas las mamás de jóvenes. Entonces, imagínate la mamá, pero con esas chichitas, ¡Ay, qué rico! Y con esos lentes, mire. ¡Ay, sí, sonríame, señora! ¡Yo quiero ver a la señora! ¡Ay, con su faldita y su chambrita y su morralcito de señora! ¡Ay, qué rico! Pues nada, Diana, te vamos a poner chichis a ti también, a ver si nos sacas de pobres. Ay, mames, y con lo que tengo de repente me duele la espalda y quieres ponerme chichis. ¡Uh, te imaginas! ¿Te ponemos chichis? Y me abro un OnlyFans yo, nada que ver. Para... Me vas a expandir el pene, güey. Sí, no, para que me vean a mí masturbándome viéndote. ¡Ah, no! No, de pendejo les... No, Diana es mía, güey. Pero ustedes pueden verme a mí si quieren. Pues nada, no. ¿Tienes algún consejo que quieras darnos sobre OnlyFans? ¿Tú que eres especialista en OnlyFans? Pues sí, sí tengo uno, güey. A ver, ¿cómo tú? Los pies... Los pies nunca se rajan, güey. Los pies con Nutella. Los pies con Nutella, anotado. Gracias. Ajá. Va, ya estás. Pues vamos con la siguiente noticia. Este... ¡Eh, no mames! El stream ya se va a acabar. ¿No? Me van a cobrar, chingado. Me van a cobrar el tiempo que me faltó, ni pedo. Eh, TikTok no se agüita, güey. Tú, tomos... Eh, eh, huevos. ¡No puedes! No, es que al chile esta semana sí estoy bien reventado. Hoy me levanté a las... A mí se me empezó a laguear, güey. No sé tú. No, yo escucho... Yo escucho todo bien. Yo hoy me levanté a las 5 de la mañana. Yo sé que mucha gente se levanta más temprano para ir a la escuela, para ir a... a trabajar y todo, pero pues yo no. Yo soy un huevón que se levanta a las 11. Entro a trabajar a las 8, pero me levanto a las 11. Entonces, no estoy acostumbrado a levantarme temprano y pues hoy sí me tuve que levantar temprano. Fui a una junta con unos empresarios. Me cogieron entre todos, me hicieron un bucac en la mesa, me pagaron mi dinero y me tuve que venir aquí a la casa, pero sí estuvo feo. Ponemos a la Adriana a la vela. Lo feo, güey, es que no te hayan invitado a desayunar. No, sí me invitaron, pero estoy haciendo yo uno intermitente, entonces me... Pues, mira, no me invitaron a desayunar, pero me dieron para que tuviera algo en el estómago, aunque sea. Ah, chique. Para que me llevara algo. ¿Te dieron de tomar o te dieron de todos lados? No, me dieron para mis buenos días. Vamos con la última noticia, Diana, porque esta noticia es bastante bonita, es bastante... De esas noticias que dices, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bonita! Estas son las noticias lindas, las noticias que terminan preciosas. Ay, güey, seguimos viendo ese par de chichas. Ahí está, listo. Alumno es utilizado para demostrar cómo se pone un condón. ¡Ay, qué bonito! Miren, jóvenes, así se pone y así se usa. Ay, Adriana, el chile me perdí todo, se está laggeando. Bien, machina esto. No, güey, ¿se está laggeando mucho? Yo no tengo que ir de FPS. Ah, sí, tiré un poquito de cuadros, pero no estoy, ¿cómo se llama? No estoy perdiendo... A ver, ¿cómo se ve el stream? ¿Cómo se ven los del fondo? Pues quita el stream del Twitch, no lo abres en Twitch, nada más ábrelo acá. A ver, ¿vuelvo a empezar? Voy a seguir con la noticia. Un profesor se hizo viral en TikTok luego de que lo grabaran en una clase utilizando a uno de sus alumnos. ¡Otra vez se volvió a cortar! Pero se está cortando en el stream. ¡Ocupo ayuda, Armando, dime! ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Si no, para mandar a la verga a Diana. A ver. Porque yo escucho que se ve todo bien, Diana. O sea, creo que es problema tuyo. Pues quién sabe. Sí, es problema tuyo, creo. ¿Entonces técnicamente puso su pito en el condón? ¡No, no! Puso el de un alumno. Un profesor se hizo viral en TikTok luego de que lo grabaran en una clase utilizando a uno de sus alumnos. ¡Neta! Pero no me interrumpas, güey, porque sí se está grabando. O sea, el stream lo estoy grabando y ahora tres veces que me interrumpen. Ah, de hecho, ahí sí tiene cuadros. ¿Por qué, güey? Ahí se cayó el stream. ¿Eh? Ah, pinche total play de mierda. Te odio, total play. Ah, ¿me escuchan? ¡Bueno! ¡Bueno! Sí te escucho. Ah. Voy a dejar de transmitirte a ti. Ok, continúa con la noticia. Ey, vamos a dejar de transmitirte a ti y voy a seguir nomás escribiendo en Twitch. Te decía, el profe tenía el pito de fuera y empezaron a machetear. No, es cierto, esa es la de la próxima semana. Ah, ya tienes noticia para la próxima semana, mamón. A huevo. Yo siempre voy una semana adelante. Un profesor se hizo viral en TikTok luego de que lo grabaran en una clase utilizando a uno de sus alumnos como ejemplo de un pene y lo cubren con una sábana en forma de un condón para demostrar cómo se pone. O sea, el Juanito se ve bien comprometido con el papel en el video. Está bien directo el morro mientras el... ¿Cómo se llama? El morro está bien comprometido con su papel y está todo bien directo. Si se nota, ¿no? La pancilla. Sí. La pancilla del morro. Mira, jóvenes. Así se pone y así se usa. Si te fijas, el morro es un pito con chamfle. ¿Ya viste? Está curviadón. Mi compadre está curviadón. Yo no le ando viendo un pito a un estudiante de la UAS, güey. No, yo digo él parece forma de chile con chamfle. O sea, está curviadillo. De hecho, mientras no sea como mi profesor que nos enseñó a ponerlos con el culo, yo creo que está bien. Pero pues mira, hay profesores con calidad y profesores que no le tienen miedo al éxito, güey. No, ese profesor al chile es una pistola. ¿En medio de... ¿Qué duda existencial a todo esto es de que el alumno lo habrán exentado? Yo creo que... No, yo creo que no. Yo creo que nada más lo pasaron a que se pararan enfrente de todos. Ah, imagínate que te pasan al frente y se te para. Bueno, a ti no te ha pasado porque no eres hombre. Pero los vatos me van a entender cuando te pasan al frente a exponer y que el borro está en forma de pene exponiendo pero se le para en el pants de educación física. ¡No! ¡Ayuda! A mí no me... No, a mí tampoco me... Ah, no. A mí tampoco me pasó. No hay pedo. En medio de risas en el salón, el docente logró retener la atención de su alumnado mismo que, por lo que se puede apreciar, se trataba de adolescentes de preparatoria sinaloenses. Oye, de tu rancho. De hecho, son de... Sí, güey, es de mi escuela esa madre, güey. Son de... Tristemente, son de tu rancho. Quienes presenciaron esta clase de educación sexual. ¡Nanikage! ¡Ya llegué! ¡Coño! Cuando de algo me quiero enterar más me obligan a ocuparme. No pasa nada, hombre. Igual esto se sube a YouTube y se sube a TikTok. Y de hecho, si te metes al Discord, pues también te llega la notificación y te enteras al momento. Yo creo... Dice... ¿Cómo se llama? Es que te decía, el vato está en el video. De hecho, lo voy a poner en el video del loop porque igual no tiene mucho sentido. No pasa nada. El video no se escucha casi. Pero mira, ahí se ve como el video en el... El profesor está utilizando al muchacho de maniquí. Y pues mira, déjale, subo un poquito al video. Ahí se nota como el profesor me dice, lo vamos a poner, era encapuchado, mira, lo bajas hasta... Y al chile, si lo enseña correctamente, así yo se los pongo a mi novio. El profesor está diciendo, miren, así se pone el condón, hay pitos que están doblados, hay pitos que van para enfrente, hay pitos que tienen champ... Hay pitos que bajan el autoestima. Ah, sí. Hay penes también... De hecho, el profesor explica que hay penes que también son penes de mujer. O sea, cuando mide más de 13 centímetros es un pene, pero cuando mide menos es una pena. Yo creo que está bien. ¿Chingo a mi madre si a alguien de los que estaban ahí se les olvida cómo poner un condón? Imagínate que esté así con su morra. Ah, chinga, ¿cómo iba esto? Ah, sí, ya me acordé de Juanito. What the fuck con ese video es muy buen tutorial. Al chile, sí, al chile, sí. O sea, de eso que te lo pongan con la boca como la profe de alguna... Hay una noticia de una profesora que una vez lo puso con la boca enfrente de sus alumnos, no mames. Imagínate. sí me acuerdo de esa, güey, qué asco. Era tu profe, ¿no? También era de la guasa. ¿Sabes lo que me agüita más de toda esta noticia, güey? No es el hecho de la cochinada que hizo el profesor. Entonces. Lo que me agüita más es de que porque siempre que se hace presencia a mi rancho o mi municipio de nabolato, siempre es por una mamada, güey. Pues es que no es como que hay. En Sinaloa se descubrió la cura contra el cáncer, pues nada, güey. Entonces, es como que ay, los sinaloenses son bien avanzados, en general, la mayoría. Lo más relevante que ha habido en los últimos años de parte de mi estado de nabolato, además de que Dieguito Maradona se vino a cochear aquí. Es como disolvía gente en ambos de ácido, Que en paz descanse mi Dieguito Maradona. Pues aparte, y esta situación obviamente, es pues lo de que una vez que unos estudiantes mandaron un satélite, fíjate. A chingar, ¿a dónde? ¿Cómo que mandaron un satélite? Al espacio, lograron llevar su propio satélite al espacio. Estás mamando, güey, cómo van a mandar un satélite al espacio si no saben ni leer. Pues así como lo ves, lo aventaron con un chingo de huevos, con el brazo. Podrán pelársela para bajar mangos con piedras, pero pues mandaron su pinche satélite al espacio, güey. Ah, bueno, un día voy a ir a Sinaloa para poder subirme también ese satélite. Imagínate que uno de esos morros en el futuro esté a punto de subirse al guayabo, ¿no? Saque un condón y se empieza a cagar de risa nomás y la morra así de ah, cabrón, ¿qué traes este güey? Y peor aún que el morro diga ah, no, perdón, es que me acordé del profesor y Juanito que una vez no, no, cállate, cállate. Pero bueno, o sea, es que está bien horrible, o sea, porque más de si se te va a quedar bien clavado, pero también te vas a cagar de risa a la hora de que te acuerdes cuando vayas a coger, o sea, no es, puede ser contraproducente. En el video se aprecia cómo el profesor explica los tipos de penes que podrían encontrar en la vida. Estoy citando, ¿saben? Además que la forma del pene va a variar. Hay unos que están inclinados hacia atrás, otros hacia arriba, otros de ladito, o sea, dijo el profesor mientras explica algo del alumno, el profe. Hay unos que parecen fideos, también encontrarán algunos que parecen plátano con chanfle, hay unos con la forma clásica de champiñón de campo y mucho cuidado con los que parecen frasco de mayonesa con mantecada bimbo encima, ¿no? ¡A la verga! El profe, el profe recomendando que tengan cuidado. Ay, yo me acuerdo... Sí, bien pasado de ver al profesor. Yo me acuerdo que una vez escuché de un güey que tenía un pene tan grueso, Diana, que tuvo que hacerse una cirugía para reducción. Tuvo que quitarle, pues, jugosidad a su, ¿cómo le dicen los chavos? A su masacuata para que no, para poder tener relaciones porque si no, pues, imagínate el descocedero de colas que hacía ese güey. No, pues, lo puedo entender, porque tengo entendido de que tener un chile tan largo te puede ocasionar problemas en la sangre, ¿no? De que, pues, batallas un chingo en bombear sangre para allá. No mames, te desmayas cada que se te para el chile. Se te para y te duermes tres horas. El profesor se llama Antonio Guzmán, quien es sexólogo y psicoterapeuta online, conferencista y tallerista con enfoque en salud sexual. El vato es, o sea, el señor sí está pesado, si tiene un canal de YouTube que se llama Desde el Consultorio y en TikTok y en Twitter también hace como reviews de cómo, o sea, no nada más de cómo ponerse un condón, te hace análisis de, pues, cómo saber cuál es el tipo de jugos que te dan mejor sabor, posiciones que puedes usar para quedar embarazada, porque también es eso, hay posiciones que te hacen que puedas quedar embarazada más fácil. Por ejemplo, él explica muy claramente en un video que con un perro nunca vas a quedar embarazada, por más que lo intentes. Por eso te la pasas cogiendo con perros, ¿verdad? No, de hecho, desde que vi el video ya no lo hago. Yo dije, no, yo quería un bebé, no voy a quedar embarazada, sí. Chorrito, güey. Sí, yo quería un cachorro, no se puede, chingado, punipero. No hables de perros, porque vas a ser que tenga ganas otros de querer tener un corje, güey, chingado, yo sé que quiero un corje. No, si tengo un corje, pues va a ser mi perro ideal, güey, porque es nalgón como yo. Ay, sí, estoy bien buena. Sí, güey. Humildad, güey, humildad como el profe que enseña con el condón y el morro sábana. Pero está bien bonito porque, ¿estás de acuerdo que no era la primera vez que hacía esa demostración? O sea, esa sábana, ya la, o sea, es material didáctico que él ya había creado para otras clases, que no mame. A mí no me chinga, ese güey, no es la primera vez que se le ocurre, que no mame. Pero bueno. ¿Puedo hacer lo que vas a saber? A ver, ¿estuviste en su clase? No, por desgracia no, al chile sí me hubiera gustado estar ahí viendo cómo el profesor me enseña sobre cómo ponerme un condón porque hasta la fecha no he aprendido. Te mentiría, no estás embarazada. ¡Ah! De, de, bueno, ya fuera mamás, de eso, a que el profesor haga una muestra real, al chile, la neta, creo que está perfecto, güey, porque imagínate que el profesor, ay, chica, hoy hubiera sido un buen día para contar el chiste del profe Teguel, pero bueno. ¿Cuál? El del profesor que llega con el, a dar clase de sexología, ¿no te acuerdas? Que llega un profesor a su clase de sexología, llega con un condón y un plátano en la mano y llega así a, bueno muchachos, buenos días, abre el plátano, se come el plátano, el plátano completamente y al final, bueno, ahora sí, porque si no tengo nada en el estómago no se me para la verga. Pero bueno, voy a despedir este stream aquí, espero que les haya gustado a los pocos que habían llegado, no se preocupen, en algún día, güey, vamos a hacer una legión, imagínate cuando tengamos mil seguidores de diez mil, vamos a poder ir así y, oh, vamos a poder asaltar escuelas, vamos a poder pinche linchar gente que nos deba dinero, vamos a poder hacer un chingo de cosas bien divertidas, Diana, pero por lo pronto, pues nada, no importa, vamos a seguir haciendo clips para TikTok para hacernos virales allá. ¿Algo que quieres decir antes de despedirnos, hermosa licenciada Nevarez Cota? Sí, es que lo que no sabían es que pues esta era la precuela de todas las noticias que hemos visto de masturbación, digo, estamos hablando de condones y gente muriéndose en el sexo, pues, o sea, sí, somos un stream responsable, si te vamos a ver que te masturbas, te vamos a enseñar al menos cómo hacerlo con decencia, alguna vez, sea, no es cierto, no dije nada, iba a decir una pretejada muy fea, bueno, vamos a terminar el stream aquí antes de que me ponen. No me acuerdo del TikTok este, o sea, una vez que le dijo una chingadera a otra chingadera y lo cambian y sale el de mastúrbate enfrente de tu pareja. Nah, wey, no sabes lo que hacer, niña, pero bueno, ya voy a terminar de sin por acá porque luego nos cobran de más, espero que les haya gustado, muy buenas semanas, pero los amo mucho, descansen los que tengan días festivos de Estados Unidos, los que no, pues a chingarle el lunes, no hay fin de semana largo, te quiero mucho, Diana, los quiero mucho, bye, te decía, estaba yo con el perro y dije, no mames, ya me tenías taladro, y yo le dije, a mí no me hablas así, lo voy a hablar en la posición, ay, no te escuchaba, perdón, ay, canción, acabate, ay, buenas noches, buenas noches, señor, ay, te digo, me lo violé, ay,